... Un acto realmente muy importante desde el punto de vista académico, social y político en un proyecto importantísimo de nuestra universidad con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Nación, en el cual además participan 7 universidades, 750 inscritos en una carrera de especialización. Yo la verdad valoro muchísimo, lo decía recién en el discurso, el apoyo que hemos tenido de todas las universidades que se pusieron a trabajar con nosotros en red, que lideramos el proyecto, pero que obviamente un proyecto a nivel nacional, dictar una especialización en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia en todo el país, es un desafío enorme. Mis felicitaciones y mi agradecimiento a todo el trabajo realizado, sobre todo un trabajo interinstitucional muy arduo de mucho tiempo y que está en esta etapa inicial muy importante para el desarrollo institucional de esa facultad. Para mí, digamos, es indispensable agradecer a todas las universidades que se unieron y también especialmente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque yo lo decía hoy, tanto el Consejo Superior como el propio rector, inmediatamente confió en que la Facultad de Trabajo Social podía liderar este proyecto, nos acompañaron, nos acompañan y bueno, para nosotros es un proyecto colectivo. Es un trabajo que venimos realizando con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ya hace un buen tiempo, hemos ensayado algunos seminarios, algunas publicaciones y bueno, ahora nos animamos a trascender hacia un posgrado, es una especialización de carácter federal y gratuita para todo el país, especialmente destinado a aquellos profesionales que trabajan en áreas de infancia, lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Desarrollo, con la Secretaría de Niñez y en coordinación con 6 universidades nacionales más que, bueno, hoy hacemos el lanzamiento aquí en la UBA por una razón de equidistancia de todo el país, pero a partir del módulo 2, bueno, ya cada región se reunirá en la universidad que le corresponde, la Universidad de Tucumán, de San Juan, del Chaco Austral, a la UBA donde estamos aquí, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad del Cumagüe y la Universidad Nacional de San Juan Bosco. Allí más de 750 profesionales cursarán durante 2 años esta especialización. El ciclo académico incluye 12 módulos o 12 materias y 3 seminarios obligatorios, están todos dirigidos a tratar de generar un fortalecimiento en los equipos técnicos de niñez, adolescencia y familia que hay en cada una de las provincias. Hay 750 inscriptos de más de 200 localidades de las 24 provincias del país, es decir, que es realmente federal y los objetivos que tiene la carrera son de fortalecer a los nuevos equipos en el nuevo paradigma de protección integral de derechos consagrado en la ley 26061. Uno de los objetivos centrales de la Secretaría de Ciudad de Niñez de que existe, de que existe la ley de protección de la infancia en la Argentina, es fortalecer lo que llamamos el sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto supone que todas las áreas de gobierno puedan tener políticas especializadas para la infancia, que los diferentes niveles de gobierno nacional, provincial, municipal puedan tener gente especializada que entiendan esto, que se mejore la perspectiva de abordaje de los derechos del niño en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en la justicia. Para el gobierno nacional las universidades públicas son consultoras privilegiadas, quiere decir con esto que para las capacitaciones, las investigaciones, etcétera, nosotros debemos priorizar la contratación de universidades nacionales. Entonces, esto habilita, empieza un intercambio muy rico en materia de capacitaciones, de investigaciones, de relevamientos, de monitoreos, de acciones de gobierno por universidades, que se fue haciendo más sofisticado y avanzando en el tiempo. Está muy sólido eso. En todo el país, nosotros como Secretaría de Ciudad de Niñez, que somos una Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, que es uno de los ministerios, nosotros tenemos 40 convenios con 20 universidades nacionales y en los últimos 5 años invertimos en esos más de 40 millones de pesos. Sin lugar a duda, digamos, nosotros estamos apuntando a fortalecer los sistemas de protección a través de la capacitación, a través de una formación de posgrado. La idea es poder reflexionar a la vez de aprender conceptualmente nuevas cuestiones teóricas, que es lo que nos brinda la universidad, es poder también aprender de las distintas experiencias que vienen desarrollando, digamos, todos los alumnos en cada uno de sus lugares de trabajo. Esto requiere de una arquitectura y una conjugación de esfuerzos. Imagínate que se trabaja en 7 regiones del país de manera simultánea a las regiones en las que se traslada a un punto de cada región todos los estudiantes de esa región, que a veces son 3 o 4 provincias. Es una especialización que está destinada justamente a los trabajadores del campo de la niñez, es la adolescencia y la familia. Entonces, nuestro desafío es más allá de darles un título. Es que esto efectivamente genere política pública desde la perspectiva de derecho, de niñez, adolescencia y familia. Así que, bueno, en eso estamos trabajando.